¿Cómo elijo qué enviar a la lonchera? Primero debes saber que la lonchera debe contener menos alimento que el desayuno. Mientras que este cubre 25% de la energía, la lonchera debe cubrir 10 a 15%. Ahora, ten en mente que debes armarla con dos elementos sólidos y uno líquido. Por ejemplo, un sándwich más una fruta y limonada. Pero para decidir qué elemento sólido eliges, debes basarte en las necesidades de tu escolar. Por ejemplo, si hace mucho deporte, sabes que gasta más energía y por lo tanto conviene que el alimento sólido sea fuente de carbohidratos, como una barra de avena, cancha, queque casero o choclo. Si está subido de peso, conviene evitar las harinas y más bien incluir alimentos que den saciedad. Por ejemplo, proteínas. Ahí pueden ser nales de pollo o huevo duro. El segundo alimento sólido debería ser fruta fresca, porque ahí ofreces fibra, vitaminas y minerales. Los líquidos son indispensables. El agua es el mejor. Pero cuida que si el envase es de plástico, el calor lo calienta y altera los sabores. Es mejor enviar siempre con hielo. Finalmente, para que sea exitosa tu lonchera, incluye el alimento que conviene, pero presentado de una manera creativa. Comparte este video, así estamos mejor informados.